Hola, ¿qué tal? Soy José Ángel Leiva, poeta mexicano. Me da mucho gusto que me hayan invitado al 28º Festival Internacional de Poesía de Bogotá que dirige Rafael del Castillo, un amigo con quien he visto crecer este festival y sostenerse, sobre todo esa perseverancia de mantener un proyecto cultural en medio de circunstancias complejas, difíciles, y que es pues finalmente un hálito de esperanza y de belleza en el marco de situaciones muy difíciles para la sociedad colombiana. Así que pues soy parte de ese elenco internacional, espero que estén atentos en estas fechas del 20 al 30 de julio y pues escuchen a los demás poetas que han sido invitados a participar en este festival. Así es que pues ahí los esperamos. Muchas gracias. Gracias.